¿Recuerdan que dejamos unos filetes en la cocina? Pues ya están servidos en la mesa. Aquí lo interesante es la combinación del pescado con la jaiba, el pulpo y el camarón. No es como comerse todo separado, hay que comerlo todo junto. Y está bastante rico. Todo muy rico. Ya tenemos aquí el filete chonita. Creación especialmente de este restaurante en Dimas. Como podemos observar, el queso ya está totalmente gratinado. Lo cual para mí es una bendición. Porque ya saben que el queso es... mi debilidad, mi criptónica. Está muy bueno este filete. Muy, muy bueno. La verdad es que el queso le da un sabor impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Y ya está.